¿Qué es el Fútbol? Como usted comprenderá, toda esta operación conlleva un montón de gastos, entre licencias, pisados, permisos. Evidentemente nosotros no podemos afrontar ese gasto solos. Musa, llama a Du. Bienvenido. Musa, llama a Du. Bienvenido. Es importante que te esfuerces, que juegues en equipo, que escuches al entrenador. A partir de ahora eres... Saski HB. Vamos, vamos, señores. ¡Tres minutos y todo! ¡Chultamos bien! ¡Chultamos bien con ganas! ¡Vamos, señores! Ramón Ferrer, agente de futbolistas. ¿A ti te gustaría hacer una prueba con un equipo bueno? Un equipo grande. Pablo Moreno nunca te va a conseguir nada bueno. No tiene contactos. ¿Y Amadou? ¿Dónde está Amadou? Le voy a dar un contrato. ¿Quién? Ahí. Ramón con coche verde. ¿Cómo te dejas cazar así? ¿Tú sabes el dinero que llevo gastado en ti? ¡Támonos, cálidos, cálidos! ¡Támonos, cálidos! ¡Támonos, cálidos! Te voy a enviar un equipo, sin hacer pruebas ni nada. ¿En serio? ¡Claro!